Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy. Han hecho una entrevista a Pino Zamborano, que fue ese árbitro que ya no está como árbitro, que soltó un poquito de temita con el caso Negrera-Barça-Gate, y le han vuelto a hacer una entrevista y ha soltado unas cosas bastante interesantes. Dice, querían asegurarse de influir en nosotros, ojalá salga toda la mierda que hay escondida. Hablando del Barcelona, parece ser que quería asegurarse esa influencia para su favor. Es algo que está confirmado porque pagaban al comité de árbitros, que era el que bajaba y descendía de división a los árbitros, así que con eso influías a tu favor, sinceramente. Es algo que todo el mundo lo ha visto, además también han dicho ellos mismos que ellos querían pagar por neutralidad, así que también es una influencia a su favor. Así que esto es totalmente cierto. Además dice que no se cree que no esté el dinero de Negrera, que tiene que estar oculto en un paraíso fiscal, que tiene que estar, porque recordad que no la han consultado, investigado las cuentas y no tiene nada. Así que según él puede estar perfectamente en un paraíso fiscal. Y también dice que yo lo primero que pensé fue en Andorra, el paraíso fiscal que está cerca de Barcelona, y ahí en esos años, cuando hace años, ahora ya no es un paraíso fiscal, pero hace años sí que lo era, y ahí podría estar escondido según él, ¿no? Y dice que espera que salga todo la mierda porque, bueno, hay muchas cosas que contar. Ojalá salga todo, es un poco lo que he ido comentando y ojalá sea así porque es algo necesario para limpiar este fútbol.